Y wey, que es lo que hay chicos, chicos, este es el nuevo emote que sale el día de hoy en el evento de recarga como pueden ver Este es el emote obviamente de la señal, ahí como pueden ver llegan por 500 diamantes este emote Pero también llega lo que es la nueva animación, obviamente como pueden ver aquí de la colaboración, ¿no? Alas de estar celestial, ahí la pueden ver, es algo como muy sencillo Prácticamente viene con la aglicka y vuelo celestial, también llega esta nueva skin Obviamente esta nueva ala, creo que esta se usa obviamente para estar en el avión Obviamente cuando tira el avión se ve muy bien esta ala del avión Así que esto es lo que llega el día de hoy en objeto de colaboración, esto y la recarga del emote que ya vieron Dime tú en los comentarios realmente qué te parece este nuevo emote, ¿qué te digo? Normal, regular, solamente por 500 diamantes, recuérdense que esto es objeto en colaboración que aún no acaban Y vamos a ver realmente qué tal, ¿no? Así que sí, un video cortico, hasta la próxima, chau chau